Bueno, pues nada, acabamos de escuchar cómo se ha leído la sentencia del asunto del IRPH. Bueno, de salida, la única información que tenemos es la lectura que ha dado la vicepresidenta del tribunal a lo que son la parte final de la sentencia, las cuatro respuestas a las cuatro preguntas que se han hecho. Y la verdad es que creo que es un buen éxito, pero me queda un poco el sabor de que a la segunda pregunta no se ha sido lo suficientemente contundente. Vamos a ver, respecto de la primera pregunta, lo que dice el tribunal es que una cláusula que incorpora un índice como el IRPH a un contrato de presidencia del secretario puede perfectamente someterse a un control de abusividad. Por tanto, asunto resuelto. En segundo lugar, en la segunda pregunta lo que dicen es que toda cláusula se puede someter a un control de transparencia independientemente de que el artículo 4 se haya transpuesto o no al ordenamiento nacional. Aquí no se ha respondido a lo que se preguntaba, porque aquí lo que se preguntaba era si el artículo 4.2 operaba en España o no. Y la respuesta esa de que el control de transparencia se ha de hacer independientemente de la transposición es algo que no se preguntaba. Bien, me queda un poco esa cuestión. Es cierto que en la sentencia 484 barra 08 del 3 de junio del 2010 el tribunal de justicia dejó muy claro que el artículo 4.2 no operaba en España. Por tanto, si no ha vuelto a decir lo contrario el tribunal de justicia, se entiende que no opera en España. A la pregunta tercera, lo que responde el tribunal es que el control de transparencia ha de ser algo más allá de la mera comprensión gramatical. Por tanto, aquí ya está contradiciendo el tribunal supremo que entendía que era suficiente con que el consumidor supiera que tiene un préstamo referido a IRBH y que es de interés variable. El tribunal de justicia exige como mínimo que el juez valore si se han explicado suficientemente bien los elementos que determinan la cuantía de la cuota, del préstamo, del método de cálculo para que pueda hacerse una idea de cuál va a ser la repercusión que va a tener en su economía. Y también obliga a que se le entregue un documento, un folleto, un cuadro, un gráfico, algo donde pueda comprobar la evolución del índice, creo recordar que ha dicho los últimos dos años anteriores. Por tanto, son dos exigencias que en este momento ya podemos decir que no las cumple prácticamente nadie porque el método de cálculo, que es la definición, consta de dos párrafos y desde luego las entidades que incorporan aparentemente la definición, casi todas obvian el segundo párrafo. Y luego llega la cuarta pregunta. La cuarta pregunta es qué consecuencias tendría la anulidad de la cláusula. Y aquí el tribunal de justicia ha sido rotundo. La anulidad de la cláusula supone su expulsión. Pero eso sí, faculta que el juez nacional pueda suplirla por otro tipo de interés siempre y cuando entienda que el préstamo no puede subsistir sin la cláusula y ello cause unos especiales trastornos o molestias al consumidor. Claro, aquí hay que recordar una cosa muy importante que nuestro Tribunal Supremo y las audiencias provinciales han olvidado. Y es que el propio Tribunal de Justicia, en la sentencia 260-18 del 3 de octubre, dice claramente que esa facultad del juez para suplir una cláusula abusiva por otra a fin de evitar la anulidad del contrato y el perjuicio del consumidor requiere el consentimiento de este. ¿Quién tiene que poder optar entre si quiere la anulidad total del contrato o quiere la sustitución de la cláusula? De eso no ha dicho nada en la lectura la vicepresidenta, pero eso está ahí como jurisprudencia del Pjue, que en España evidentemente tanto el Tribunal Supremo como sus delegaciones territoriales o audiencias provinciales lo están cumpliendo reiteradamente en grana de prejuicio del consumidor. Esto es lo que hay. ¿Qué nos queda ahora? Pues ver, claro, como los jueces españoles en su mayoría no acostumbran a aplicar directamente la discurrencia del Tribunal de Justicia como es su obligación y se quedan esperando a que el Tribunal Supremo se lo traduzca al castellano y se lo interprete, pues vamos a ver cómo nos puede sorprender el Tribunal Supremo interpretando esta sentencia. Yo desde luego ya estoy seguro que va a hacer como con el vencimiento anticipado, que nos va a decir que un contrato de préstamo no puede subsistir sin interés y va a pretender sustituirlo por un tipo de interés que cuantitativamente salga una cuota parecida para evitar que la banca devuelva dinero. Y va a intentar olvidarse que esa sustitución no es una obligación, es una facultad excepcional del juzgador que viene condicionada al consentimiento del consumidor, cosa que habitualmente se olvida. Esto es un poco lo que hemos reducido escuchando solo la última parte de la sentencia. Claro, a lo largo de la sentencia habrá un desarrollo que nosotros no tenemos ahora y que a lo mejor son matices a tener en cuenta. Pero básicamente esto es lo que hay. Yo estoy francamente contento. Después de ocho años de lucha en contra de este índice y todos los sopapos que nos hemos ido llevando, verdaderamente me parece que ha sido un sorprendido éxito. Y para mí personalmente significa un alivio y echármelo ya de la cabeza, la verdad. Sí, por lo menos ahora ya tenemos las posibilidades.